hola buenas aquí el error estamos en nuestro amigo nino kuni de nuevo en el cual no podía ver yo el genérico está muy fuerte no sé por qué sé que cuesta pero tenemos que ir a la zona donde estábamos de las ranas entonces yo creo que era abajo no tengo muy claro entonces vamos a llamar al dragón que era más que ahora acordarme de todo esto no se hacía con esto ah vale así vale entonces fuera de cámara he hecho muchas cosas vale no sé si estoy yendo bien creo que aquí abajo pero bueno hay que buscar las tres piedras mágicas para mejorar nuestra arma por así decirlo estoy yendo bien yo creo que sí entonces quiero retomarlo porque quiero terminarlo vale lo dejamos a medias porque llegaron 200 juegos y creo que es un buen momento para bueno me metí con kingdom hearts 3 para acabarlo así que yo creo que es un buen momento para retomarlo cosas que he hecho fuera de cámara es evolucionar a todos mis únicos a la última vale voltilemur dragurio que éste lo tenía por aquí si yo diría que es la última así termi también pizcaro también zampo evoluciona la última también el palomete este también aquí tenemos a gunther en su última evolución y luego tiene he pillado uno nuevo que es épico que me lo regalaron vale no está bien leveleado pero ahí está y por último cara tira y luego como extras tenemos a mi aunuel francio que no sé qué pinta aquí y el cráneo que es ya en la última evolución poco más aparte hemos subido un montón de niveles pero eso como que me da igual creo que era aquí cripto de las lágrimas donde lo dejamos vale que me mataron y tal entonces me tengo que acordar un poco de todo vamos a guardar la partida porque por si acaso vale la idea es que en el directo de hoy hagamos encontremos dos de las tres piedras si se puede buena rock storm qué tal cuánto tiempo vale entonces nos metíamos por aquí desde aquí lo que nos pasó es que nos encontramos con una rana que nos convertía en rana o algo así y salió un poco parda así que hay vale entonces tenemos que buscar la forma de restablecer o quitar esta maldición si no me equivoco una rana que te convierte en rana no era una serpiente que me convierte en rana vale entonces lo dejamos por aquí y yo lo que hice fue salir de este templo porque no me permite levelear y y ponerme a hacer secundarias y tal para subir de nivel bastante vale entonces sobre todo el tema de las evoluciones que es un poco rollo porque cuando evolucionas vuelves a nivel uno vale entonces vamos a hacer una pelea y que bueno recordar que en esta mazmorra somos ranas y que no podemos utilizar al personaje sino que tenemos que utilizar a nuestros cúnimos entonces creo que están bien leveleados así que estoy bastante contento con lo que he hecho fuera de cámara vale quizá he tardado demasiado pero bueno vale pero más que nada para que no me costara muchísimo oh podemos nadar entonces de la historia no me acuerdo mucho soy bastante desastre pero lo que sí que recuerdo es que teníamos que encontrar por aquí espérate vamos a investigar por aquí vale aquí no hay nada parece que quitar el agua y hay cofres teníamos que encontrar como tres piedras mágicas para la varita esta poderosa que teníamos que ahora no me acuerdo cual era pero lo voy a intentar aquí llegamos juraría que esa ran se fue por ahí la ran arcoiris es verdad la que estábamos siguiendo ahora me acuerdo tienes que seguirla ok podríamos investigar pero tiene pinta de que está todo cerrado hasta que no se nos quite la maldición eh cofre ostras oh ser una rana tiene una tiene su gracia durante un par de minutos ok tengo la sensación que esa rana nos podría ir hasta aquí a propósito es curioso vamos a buscar esa hechosa piedra por sí aquí hay un tremendo cofre que tiene un cafético vamos a ver que se cuece por aquí absolutamente nada estoy pensando en traer otro souls like en breve como sekiro pero vale ahora esta parte podemos usar ah ha venido hacia mi ahora somos humanos y hay que llegar otra vez al punto de antes creo vamos a ver que es un dragon sete mono bastante grande problema es que es nivel 25 pero bueno es de los legendarios hay como un par de legendarios que te los dan no sé por qué te dan como unas monedas o algo así las tienes que intercambiar que es lo que hice que por eso es el grifo ese que tiene Olivier creo que se llama Olivier no recuerdo como se llama vaya se llamaban madre mía estoy perdido vale tenemos que ir por aquí tremendos Pokémon sí recordemos que este juego tiene mecánica de Pokémon en principio capturas nuevas no creo que haga porque es bastante difícil tener un equipo bien son muchas horas porque hay que evolucionar digamos a los Pokémon dos veces y volver a nivel 1 así que es un poco rollo vamos a abrir cofre pastelmor 1 vamos por aquí ostras trampa de veto esto que es aquí hay un cofre madre mía Beto Beto es que no puedo lanzar hechizos creo hay una serpiente ah vale y varios Cobra Lissi y Cobra Pata Oliver ah Oliver es el el prota vale ya me suena a mi perfecto entonces claro tener que subir de nivel a los unimos tres veces es un poco vale por aquí no hay nada por tanto por aquí no es ah vale hay que volver donde antes creo creo porque no podremos nadar eso está demasiado ah por aquí no se puede saltar no entiendo no entiendo tiene toda la pinta no sé por qué creo que creo que me falta activar algo pero tener que mirar aquí no 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 a ver a ver Ah, vale Es por Es por donde antes La helia aparta Espera que vuelvo al chat Ahora vamos a ser más efectivos No vamos a dar la vuelta Que si no Pensaba que había que volver a hacer Todo esto como humano En mi cabeza sería lo lógico Pero veo que no Así que Digo porque tiene sentido Que te lo pases Como Una especie de mecánica Entre Rana y humano Pero veo que no Ah, si está aquí La rana nos indica por aquí De todas formas Espero que lo podamos descubrir Ah, no Nos falta una llave Vale Que clase de lugar Oh Hay un bicho Una rana Quiere decir que no soy el único Me parece esta terrible maldición El caso es que nosotros También nos convirtieron en ranas Ok No te preocupes por mí Tenemos que hacer algo Vamos a ayudarle A ver si puedo abrir esta puerta Con un hechizo Ok Vamos a darle caña con esto A ver que tal Líquida No soy el príncipe rana El príncipe rana del desierto Eres tu verdad El que huyó de su reino Abandonó a su princesa No es que me las quiera De misteriosa Es que estoy un poco sorprendida No espero encontrarme Con el príncipe De un cuento de hadas En un sitio como este Por eso me ha reconocido Oh Era esta vez En un reino del desierto Vivió un príncipe apuesto Y gallardo Muy querido Por todos sus súbditos Pero un mal día Subió una habilidad Una monstruosa serpiente Atacó el reino Y para acabar con la serpiente El príncipe decidió Beberse una poción Que según le dijeron La transformaría en un monstruo Sin embargo Apenas decidió beberse El príncipe empezó A convertirse en rana Vale Para que la serpiente Lo tomase por su manjar Favorito Y se confiase Si mal no recuerdo Continúa Te lo ruego Así el príncipe Se transformó en un rana Porque tenía un plan maestro Sabía que la serpiente No podría condenarse Y se lo tragaría De un solo hogar Entonces podría atar Al monstruo Desde sus propias tripas La serpiente se lo tragó Este es un golpe letal Ok Cuando el príncipe escudió Que no podía volver A su forma original Ok El cuento es bonito Prometió que nadie Lo volvería a verlo En ese estado Y decidió darle la espalda Al mundo Más el príncipe Estaba casado Con una bella princesa La princesa No había vuelto a verlo Desde que partían Enfrentarse a la serpiente La joven empezó a temer Que su amado Nunca regresaría Después se dirigió A la cámara En la que el príncipe Derrotó a la serpiente Con los ojos llenos De lágrimas Y ahí Se quedó esperando A su príncipe Ok Hasta el fin de los tiempos Ah pues mira Es esta cámara Veo que mi historia Se ha convertido En un verdadero cuento De hadas Nos cuenta esa historia Y todas lloramos La primera vez Que la oímos Hacía tiempo Que nadie me llamaba Por mi verdadero El príncipe Ali El príncipe Adondará a su princesa Y le dio la espalda A su reino La princesa Se llamaba Yasmina Todo esto Y irá al gran amor Del príncipe Es él Se fue obligado A abandonarla Pasados los años Y además Seguir convertida en rana El príncipe Descubrió con horror Que era inmortal Aún después de que No dejara de existir Vale ¿Por qué está en esta celda? Por culpa de la serpiente Apep Ha vuelto a alguien La ha devuelto a la vida Solo se me ocurre una persona Shadar Pues sí Apep se corró su venganza Por eso estoy preso aquí ¿Cuánto tiempo más Pretendrá prolongar mi agonía? ¿Acaso es bastante sufriente Vivir en esta forma Y sin mi amada? ¿No conoces algún estilo Que pueda devolver La principalidad a la normalidad? ¿Por qué no lo llevamos Al círculo restaurador Que nos cura a nosotros? Vale Vale Busquemos el círculo restaurador Ok Vale Pero antes de nada Si he podido abrir el candado Este yo creo que también Soy un listo Bueno Vamos Vamos Metas aquí Príncipe Para dentro Pues no No pasa nada Lleva así milenios Y nosotros solo estuvimos Malditos unos segundos A decir verdad Esperar que sucediera algo así Sospecho que la maldición Mientras No desapareciera Mientras Apep Siga con vida Vale Os ayudaré Vale Apep se oculta A las profundidades De estas ruinas Ah vale Y nos va a abrir la puerta ¿No? ¿Dónde nos lleva? Puedo decir que nos falta una llave Pero entre las ruinas No hay ninguna llave De eso estoy seguro En la pared de Mitzel Había algo escrito Dos alegres anfibios Saltan por la habitación What? ¿Cómo? A ver Que las dos son No entiendo A ver Saltan por la habitación A ver Que pone Ponen en su celda Había algo Dos alegres Saltan por la habitación Y termina Usurpando Del otro La posición ¿Cómo? Solo hay que Cambiarles el sitio No entiendo Ya empezamos Con que no entiendo Nada Vale Vale Parece que solo hay que intercambiarlas Pero Ya lo había hecho Ya lo había hecho A ver Ahora Ahora Oh, el agua Vale Vale Lo he pillado Es que era intercambiarlas Pero claro Había como dos posiciones Vale Vámonos Por aquí Aunque hay que subir Vale Vale Vamos a investigar Vamos a investigar un poco Tema de cofres Y tal Bueno Bueno La trampa Me da igual Yo quiero el cofre Ay Es verdad que necesito el hechizo ¿Y cómo lo hago entonces? Qué raro Entonces ¿Cómo lo hago? Esa trampa Vale Esto no puedo abrirlo aún Entonces Tiene toda la pinta De que es Por donde yo creía antes Por aquí Que sí La trampa Muy bien Vale 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 Por aquí no es Es que no lo he mirado bien Y eso que se ha demarcado en el mapa Pero bueno Sale aquí Sale aquí ¿Cómo lo hago entonces? Buenas Tic ¿Qué tal? Vale Estoy leyendo que Después de esto Viene el boss Entonces tenemos que hacer esto Lo del veto Que hay que pasar el vato El veto este Tarda un poco Pero si andamos En teoría Debería pasar rápido Como antes Antes se ha andado Y se ha ido Venga Hasta luego Rockstorm ¿Qué tal? ¿Qué tal Tiki Coluna? Es difícil O Tiago Tiago Luna O Tiki Coluna Es difícil Vale Vale Ya está Ya lo tenemos aquí Y aquí está la llave Llave serpentina Para enfrentarnos a Peppa Que tiene que estar Aquí arriba Bueno la verdad Es que es cortita Esta mazmorra Pero bueno Tiago Luna Ah Buenas Rianx ¿Qué tal? Riaru Perdón Que no leía bien ¿Qué tal? Vamos a abrir esto Y nos vamos a enfrentar Al boss De esta mazmorra ¿Sí? A saco Paco Venga A saco Sin guardar partida Ni nada ¿Para qué? Buah A pepla serpiente Pero vamos allá La piedra Que necesitábamos Está imbuida De magia negra Ok Recordad que tenemos Que buscar Tres piedras mágicas Soy el que te apoya En Youtube A tope Gracias por comentar En Youtube Me dais muchas fuerzas Así que gracias A Pepe el rey De las cobras Buah Bueno Primer boss Del día Hoy haremos Tres bosses Seguramente Bueno No estamos quitando Nada de vida Ostras Les tengo para llegar A serpiente No es que si Se me acerque Que me da algo Es que le tengo fobia Aplasta a este bicho Con algo pesado Y dejará de reptilear Usa tu magia ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lastre? Ah mira Pues si Era eso Vamos Vamos Venga Aquí tarde La vida saco Como estoy bien leveleado Pues no tengo problema Un poco complicado Porque no le baja la vida Mucho Pero Ahí estamos Fuerza inferior Vámonos Cuidado Cuidado Que hace un ataque bueno Se lo hemos arrolado Así que Vamos 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 a ver Con el Lemur Que tal Guau Vamos a sacar A Termin Termin Es el amo Venga Hasta luego Primer boss Del día Ha caído Olé Algunos suben de nivel Perfecto Perfecto Conseguimos nuestra primera Tienes que hacer una serie de minecraft Lo estoy intentando Pero ahora mismo Empezamos la serie de portal knights Entonces De momento Seguimos con portal knights Y cuando la caemos Seguro que toca minecraft Es que tanto tiempo No tengo como para llevar Tantas series a la vez Bueno Primera piedra Del día Un poco grande La piedra lunar Es una de las piedras magias De la estrella del alba Ostras Que se vuelve a convertir en humano Bien Míralo Es un milagro Hemos conseguido curarlo Después de todo este tiempo De mi reino No queda más que heronia Mi amada falleció hace tiempo Oh Si es la rana que vivimos ¿Dónde te habías metido Pequeña? Nos echó una mana Cuando estábamos malditos De hecho nos condujo Directamente hasta vos Es humana Es humana también Oh Es la princesa Es imposible Yasmina Me llamaba princesa Yasmina Llevo tanto tiempo Esperándote tanto Tantísimo tiempo Yo también me transformé En rana Ok Esa rana tan hortera Que vimos antes Era una princesa Yo también Bebí la poción maldita La misma poción Que te transformó Pensé que si yo Sufría la medición contigo Al menos no estarías solo Oh Qué bonito Oh Super cookie Vamos a estar juntos Eso es lo que importa Aunque esta ciudad También es realmente magnífica Seguro que podemos Convertir a nuestro hogar Vale ¿Cómo va a ser El nuevo final? Me parece Es que va El final De nuestra historia Qué bonito Tengo mucho que hacer Bueno pues ahí Les dejamos Qué bonito Buena Buen cuento Bonito Bastante bonito Pues primera piedra Conseguida Vamos a por la segunda Hay luego una historia Del mago Ok Ahora la siguiente Una estaba en el continente De nieve Y la otra por aquí Así que vamos para allá Eh ¿Es un barco? Es un barco Y no podemos aterrizar Por lo tanto Hay que coger el barco Y mi barco Buah El barco Está súper lejos Ahora Vale 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 pues solo se puede acceder Con barco A esa zona Ok Boomer Me gusta mucho La frase El nombre de Boomer Cómo se utiliza Y tal Vamos a pillar el barco Eh Mi barco Mi barco está Allí Vámonos Bueno Bueno es un pateo Bastante guapo Pero bueno Bueno llegaremos Bueno lo he dicho muy rápido Pero uff Un viajecito largo Ahora hay que rodear el continente Vale el barco está por ahí Era un barco fantasma O algo así Si no recuerdo mal Compartir directo Compartir directo Ostras gracias Sobre todo lo que más me anima Es que compartís el contenido Tanto vídeos Como Directos Así que gracias Y luego la gente que comenta En youtube Es bien Porque se nota que se ha visto El capítulo Y que sabe de lo que habla ¿Sabes? Así que oye Perfecto Por cierto ahora En estas dos semanas Tenéis doble contenido Tenéis dos vídeos al día Así que Espero que os guste Uff A ver que es este Mernebroso Y Hostia Un zombie Este zombie No me suena a haberlo visto nunca Por lo menos en esta versión Oh 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 Podemos cazar a Mernebroso Siempre cazar está guay Aparte que es un dragón Y yo soy fan de los dragones A tope ¿Cuál es vuestra criatura favorita? Gambas zafiro Es una pregunta que lanzan chat ¿Cuál es vuestra criatura favorita? Sea real o no real Pero que sea criatura Que sea bicho Que no sea humana Estamos en una zona de oscuridad Ostras el barco está muy lejos Pero llegaremos A ver si por tiempo Puedo llegar a conseguir Las tres piedras Criatura o animal Si no Si lo he dicho bien Criatura o animal Digo criatura porque Por ejemplo Para mi los dragones Que no son animales No existen O si No se sabe En fin Ahí está el barco Bueno he dicho barco ¿Pero qué es? ¿Es como una casa? ¿What? Ostras es un mega barco Un barco fantasma Un galón espectral Es uno de los legendarios Naviones de gara Que se construyen En la antigüedad ¿Vale? Mil millones de veces Peor que Peor de vuestras pesadillas Todos cuantos Se acercan a la marsopa negra Acaban sus días Durmiendo con los peces ¿What? Se abre usted El código civil Del pueblo pirata ¿Qué dice? ¡Ostras! Bucañonero El automata pirata ¡Adiós! Son robots Vamos a sacar Termin Yo creo que es lo mejor ¡Ostras! Vale Creo que le hace el doble de daño ¡Ah, no! Vamos a sacar Lemur No, le hace daño Azul Sacamos al dragoncito Hasta luego Si ese animal Es un gato Si es que el gato Es el golem de fuego ¡Ostras! Un golem de fuego Está muy guapo Vale De hecho acaba de empezar ¿Quién anda ahí? ¡Ostras! Es un capitán Somos hueso de la cabeza La pata a palo Ok Vale No soy No soy No soy de hablar de mí Soy el capitán calavera Estoy pasando De este buque La marsopa negra Y la azote De cada legua de mar Estaba buscando Tres piedras mágicas Ok La joya que nos dio El mago rey Estaríamos dispuestos A morir Por nuestro botín Ok Si la quieres Tendréis que agarra De mi mano Exagüe Ok Pues a pelear Si la quieres Venita por ella Uff Se va a liar El azote De los siete mares Esperemos que termine Haga daño A ver O no Le hace daño azul Eso es malo ¿Qué es eso? Adiós Dale un buen porrazo Si lo vuelvo a intentar Para que aprenda Vamos a sacar al lemur A ver qué tal No Daño azul Mal Ostras Vale De momento vamos Vamos bien de nivel Y vamos bien de todo Así que estoy reventando cabezas Lanzamos una bola de fuego Ostras Vale Me han aplicado sueño Pues te reviento A golpe de varita Chaval Ya está Capitán cadavra El esqueleto de Minecraft Si lo que este no dispara Pero bueno Dos mil de experiencia Dos mil de pasta Ostras Eh La perla Esto tiene la piedra solar Vale Vale Está muy mal Estos esqueletos Es que hay cosas Que no aportan nada Pero bueno Hay el momento De regresar a puerto Eleven anclas Ok Oh Al menos parecían contentos Pues sí Vale Pues nos falta una piedra Yo creo que podemos Conseguirla En este directo ¿Qué tal? Ha vuelto Rockstorm En hardcore En Minecraft O sea en celular Tiene espada de madera En Ah Claro Es que yo la versión de Yo he jugado la versión de PC Siempre La Pocket Edition Nunca he jugado La verdad Sé que tiene cosas diferentes Porque creo que querían Distinguirla con cositas Pero no sé Cómo ha quedado la cosa Si al final está todo Muy diferente O solo hay poca cosa Tengo que llegar a tierra De alguna manera Así que yo creo que Mira hay tierra Ya vamos al dragón Y nos vamos A por la última piedra Haré como Kingdom Hearts 3 Cuando Termine el juego Volveré a subir La serie A Youtube Con una regularidad Bastante alta Para terminarlo Entonces seguramente Empiece en breve Nioh No sé si os suena Pero ha salido Nioh 2 No jugué yo A Nioh 1 Pero tiene buena pinta Vamos al continente De nieve Es que este continente Es nuevo por cierto Está guay Es aquí no A esta gruta Vamos a guardar partida Primero de todo Está jugando a Nino Kuni Y todo el mundo de Minecraft Da igual Aquí hablamos de todo No pasa nada Aquí lo importante Es no aburrirse A ver ¿Tú quién eres? Entrar no poder Sin venirse de la anciana De la aldea de refrigeria Solo ir al sur Ostras Una aldea Que bueno Solo nos permitirá Cambiar armas y tal Ya que hay Está aquí no? ¿Cómo se entra aquí? Vale Oh Son esquimales No Son polarios Oh Y hay como Los bichos muy raros Sean polarios Solo los verás En las hichas de invierno Ok Se me está helando Hasta el farol Vale Que cositas Hay secundarias Primero nos mandan dormir Así que guay Esto podríamos comprarlo Vale Veo que hay algunas cacerías Las haré fuera de cámara Espero que mañana Porque a ver si podemos avanzar el juego Para dejarlo este fin de semana Bastante listo Si no es la idea ¡Eh! Oliver Sí De mi profesora Yo voy a aprenderlo Ella tu mayor admiradora Ser Ella a nuestro pueblo Ha venido para arqueología A estudiar ¿What? Un polares soy ¿What? ¿Una gata? ¿Oliver? ¿Quién me había dicho Que me encontraría Con el gran mago Oliver En este rinconcito Del lado del mundo? Pues yo no recuerdo A esta chica Soy agata Profesora investigadora Ah Si voy a decir A tus hazañas Gracias a los ticos Que van a decir Enmeullido Ok Anda buscando Unas piedras mágicas Sí Como soy profesora Voy a contarle Todo lo que necesitas saber De la estrella del alba Ok La varita estrella del alba Fue el que era Nada menos que Por el mago rey En persona Justo antes de subirse En un sueño eterno He vivido en minso poder Y lo encerro en Tres piedras mágicas Ok Uy que me estoy perdiendo Me estoy perdiendo El chat Disculpad Con las elitras No puedes usar Cohetes en PC No sé ni lo que es Una elitra Con las elitras No puedes usar Cohetes en PC Vale Madre mía Willy Esa frase es mítica ¿No? Confío en su cuidado Sus seguidores De más leales Para evitar que el poder De la vida Castillase en manos Equivocadas Me gusta Si la criatura Al que nos enfrentamos En el reguero de tumbas Sería uno de ellos Uno de esos seguidores Y la piedra Se le fue enfilada Se encuentra En una coda Maestría de este pueblo Vale Se trata de una gruta De todo al lado Cuida entrada Aparece en los Magpas Antiguo Ok Ese rey En realidad El mago de rey La cueva tiene un misterioso Poder de atraer Los objetos Hacia la más profunda Oscuridad En la parte más profunda De la cueva Ok Tenéis que pedirle al anciano Que os permita adentraros Ah, vale Vale Dice que nos vayamos a dormir Y descansemos Ok Y que la aldea No nos está Nos ha dicho Vale Veo que no hay Una tienda de armas Cosa que me molesta Bastante A menos Que esté por aquí Pero claro Hay un tío ahí Que no nos deja pasar Si que hay armas Si que hay armas Me voy a quedar sin dinero Pero me da igual Vale Pensaba que no Vamos a equiparlos Vale Esto nos da Buah Es que claro Casi todos utilizan esto Pero bueno Como podemos comprar Cuatro Tendría que vender algo Porque no me da para todo No me da para todo Pero bueno Pero bueno Vamos a vender Espérate Vale 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 Daga sagrada Vale 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 Creo que ya puedo Vale Vale Todos equipados Con lo que toca Así que vamos a dormir Ya hemos hecho el cambio Así que guay Me quedé pobre Me quedé muy pobre De pasta La verdad Pero bueno Es lo que hay Vamos a dormir Y descansar Y descansar Cumplimos la primera hora De directo Por aquí hay un cofre Venga Hostia vale 200 pavos Dormir Has obtenido una página De la serie De regiones del mundo Creo que no me queda Ninguna región Por dormir Recordar que Para la gente nueva Cuando duermes Te dan una página Del libro Otra vez me tengo que ir No creo que vaya Bueno Rockstorm Nos vemos en el siguiente Directo Que será el sábado Oh Shalar Que es el malo La famosa Alicia Que se debe este honor Has venido a enfrentarte A mi Y tu te haces Llamar la gran sabia Que esperas conseguir Sabes que todo hechizo Es inútil contra mi Adios Tengo un lugar Perfecto para ti Una cárcel De la oscuridad Infinita Le robo el corazón Básicamente Cuando te demoras Editando Depende Editando Que los vídeos Los directos Depende Shadra acababa con ello Yo no podía hacer nada Para evitarlo Ok Me ha dicho que la casa De la anciana Está al otro lado El gran puente De hielo Ok Está por aquí arriba Nos tiene que dar permiso Básicamente Ah no Está aquí dentro Entonces ¿Por qué no me dejan ir Para el otro lado? El anciano Es un polario Los que a la caverna Cristalina Dirigirse Quieren En sí Al norte Las tierras Es evidentemente Frías Y nevosas Ser Vale Yo el portón A abrir Os voy Antes de que la noche Las terculturas Caigan Para contarlo ¿Vosotros no viviríais? Nos dan cosas Eh Darme cosas Para subirla a youtube No sé Una horita Ostras Trajes nuevos Bien Ropa de invierno Gema de desaliento Vale Ya podemos ir por aquí Ya volveré aquí Fuera de cámara Para hacer secundarias Y ahora La caverna Estaba Aquí ¿no? Por aquí Ah Ahí arriba Ahora este Nos deja pasar Vámonos Para adentro Y en lo profundo Está La morada Del rey De la montaña Ok Hace un virujo Y no te menes En esta Acorda Hay una piedra Magia Debemos encontrarla Ok Vamos a curarnos Guardar partida Y todo eso Vale Pues vamos allá Nos encontraremos Enemigos nuevos Seguro Vamos Bueno Rehuyen de nosotros O sea Que Y este bicho Tan grande ¿Podemos cazarlo? Estaría guay Oh Son yetis Ostras Le hago más daño Porque claro Es de elemento solar Termin Así que Ya están caído Hostia Un yetis Estaría guay Cazarlo Estaría bastante guay Nuevo vídeo Tío Me llegó la notificación Sí Porque ahora estoy subiendo A las 3 de la tarde A hora española Y a las 8 Vosotros De De dónde sois Porque no me acuerdo Si me lo habéis dicho O no Flanelado Un enemigo nuevo Una La Cruella What the fuck Vale Esta zona yo creo Que nos va a resultar Fácil Toma ya Un yeti Chaval Un yeti De chile ¿Y qué hora es por ahí? Guau Me gustaría Suramérica Estaría bastante guay Sobre todo por la comida A mí me gusta comer Mucho Cristal solar Toma Tenemos un yeti Pero por aquí Hay un camino Huyen de mí Porque Tengo demasiado nivel Así que ok Un helado De leche merengada Ok Vamos a bajar Y continuar Detrás de esta pared Ningún pasillo secreto Hay ¿Cómo? Qué raro Un tío aquí Que me diga Que no hay Ningún paseízo Secreto What No sé por qué Se llama igual Que un chile Son las cuatro y media Entiendo que de la tarde Si fuera de la mañana Mal Hay que ir a dormir Paso de este bicho Vale Vale por aquí Ostras ¿Ahora qué? Vale No puedo volver Ok De la tarde Ah ok Aquí son las ocho De la noche Por lo tanto Subo directo O sea Subo vídeo A las cuatro de la tarde De allí De Chile Que es a las ocho De aquí De España Y luego a las tres De la tarde Que no sé muy bien Qué hora será Ostras Son paseízos secretos What ¿Ahora qué? ¿Ahora qué?